Al principio parece un juego. Alguien ha encerrado al niño en un lugar oscuro, y él tiene que intentar salir de allí por sus propios medios. Lo primero sería encontrar el interruptor de la luz. Pero el niño no lo busca, porque piensa que la puerta se va a abrir en cualquier momento. La puerta no se abre. También puede ser un concurso de resistencia. Gana el que pasa más tiempo en silencio, el que no pide ayuda. El niño pega la oreja a la puerta de madera, desportillada. Oye un ruido ensordecedor. Una moto que arranca y se aleja. Entonces comprende que está solo. Si empezara a gritar, notaría el eco de su voz en ese espacio lóbrego, lleno de polvo y humedad. Pero está tan asustado que no le sale ni el llanto. Ahora sí tiene que encontrar el interruptor de la luz. Tantea la pared. Evita los obstáculos, despacio, para no caerse. Hay una bombilla en el techo. Tiene que haberla. La habitación cuenta con una ventana estrecha y alargada, en la parte superior de la pared. Pero el sol se ha puesto hace una hora, y ya solo quedan las primeras sombras de la noche. No sabe por qué lo han encerrado. En sus pasos de sonámbulo por la oscuridad, tropieza con lo que parece una lavadora. Podría probar a ver si funciona. Por lo menos le acompañaría el ruido del agua dando vueltas en el tambor. Pero no lo hace. Sigue explorando el lugar, acariciando la pared con una mano, como un ciego. Quiere encontrar el interruptor, pero sus dedos golpean el mango de una herramienta. Es una pala que cae al suelo con estrépito. El niño rompe a llorar y tarda un poco más de la cuenta en oír un gruñido sordo que proviene de un rincón. No está solo. Hay un animal escondido. No es la primera vez que lo escucha. Sabe que por las noches ronda la zona. Sus gemidos, sus aullidos son tan fuertes que ha llegado a pensar que era un lobo. Es solo un perro que se ha colado en la nave que hay en la finca, la que se ve desde la ventana de su habitación y a la que nunca le han dejado entrar. Es allí donde lo han encerrado. En la nave prohibida. Por eso no reconoce el espacio y no es capaz de manejarse en la oscuridad. Casi puede ver dos puntitos luminosos en la negrura del fondo. Retrocede por puro instinto. Tiene la impresión de que los puntitos luminosos avanzan hacia él, pero no sabe si es el miedo el que crea esa imagen. No es posible que únicamente se vean dos pequeños destellos y, de pronto, deja de verlos. Ahora siente un dolor intenso, agudo, en la pierna. El animal le está mordiendo. El niño usa las dos manos para apartarlo de su cuerpo. Nota un nuevo ataque y aparta la cara del animal con el pie. Las patadas y los manotazos lo hacen recular. El niño oye jadeos y después nada. No se escucha nada y el silencio le parece mucho más aterrador. Con sigilo retrocede hasta la puerta, preparado para contener el ataque, si al perro le da por lanzarse de nuevo y al hacerlo su mano encuentra el interruptor de la luz. Le parece increíble no haberlo localizado antes, pero por alguna razón se saltó justo esa parte de la pared. Una bombilla torcida cuelga del techo. Ilumina lo suficiente como para comprender que la nave es un almacén de cajas con mantas viejas, cintas de casete, libros, herramientas de labranza, una lavadora, una bicicleta oxidada con una sola rueda y unos cuantos trastos más. El perro está debajo de una pila con un grifo, un pequeño lavabo. Es un perro callejero al que le falta una pata. Sin apartar la vista del animal, el niño coge la pala que encontró antes, la que cayó al suelo. El perro gruñe. El niño levanta la pala. Le sorprende ser capaz de manejar ese peso con tanta desenvoltura. Debe de ser el instinto de supervivencia. Algo le ha insinuado que en ese encierro no pueden convivir los dos. El animal se incorpora y cogea lastimosamente hasta el niño. Pero luego empieza a morderle el tobillo como si fuera un hueso al que hay que sacarle hasta la última gota de tuétano. El niño descarga un palazo y el animal se desploma con un leve gañido. Entonces se va la luz. El eco duplica los jadeos del niño y él se obliga a contenerlos para ver si es el perro el que respira. Pero no es así. El perro está muerto.